Comenzamos la mirada por el mundo y lo hacemos en Grecia, donde 15 personas murieron y 10 resultaron lesionadas a causa de las fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades ubicadas al noreste de Atenas. Según las autoridades, las precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra, bloqueos de calles y cortes de electricidad. Lluvias torrenciales durante toda la noche y con el día llegó el desastre a Grecia, a varios municipios de la región de Ática, a unos 20 kilómetros de Atenas. Carreteras convertidas en ríos y torrentes de agua, barro y rocas de las montañas cercanas, que arrastraron todo lo que encontraban a su paso. Al menos 15 personas han muerto por las inundaciones. Mira lo que pasó, no quedó nada, el agua está en todas partes. Mantra es la localidad más afectada, aquí han muerto la mayoría de las víctimas, atrapadas en sus casas o en los vehículos. Los bomberos han tenido que rescatar a cerca de 100 personas y dos cuerpos aparecieron flotando en el mar, en un pequeño puerto donde varias embarcaciones se hundieron. Una enorme catástrofe. La casa está completamente destrozada y quién sabe dónde están mis coches. El agua llegó a alcanzar los dos metros de altura y los destrozos en viviendas son enormes. La tromba de agua rompió las puertas y puso todo patas arriba. En tres municipios han decretado el estado de alarma, pero la situación puede complicarse aún más porque las previsiones apuntan nuevas tormentas en los próximos días.